¿Está libre? Va, está ocupada, disculpada. Gonzalito, 32 años. Es el típico que te acompaña hasta el fin del mundo. Te decimos chancleta, no sirve para ningún deporte. Es primo tercero por parte de madre. Yo prefiero llamarlo amigo. Alfredo, uvo lacto vegetariano. Creo que son los que comen... Bah, en realidad son los que no comen. Alfredo jura que puede ver el aura de la gente. Y yo le creo lo de Laura, eh. Carlos, el mozo. Gracias, Carlos. Fernando. Fernando tiene dos contras. Viviana y Guillermina. Sus hermanas han puesto en riesgo años de sanalidad. Para él, la vida es una metáfora del fútbol. Ejemplo. Qué penal, vos. Cada uno de nosotros tiene la teoría de por qué somos amigos. Gonzalito dice que es por elección, como el peinado, la cerveza. Alfredo cree que es nuestro destino, que cósmicamente estamos determinados a hacerlo. Y Fernando, bueno, Fernando cree que hacemos un buen equipo. Para mí, es porque son los únicos tipos que a pesar de estar esperándome hace una hora y media, saben que voy a llegar a tomar esa patricio. Y ya saben que voy a llegar a tomar esa patricio.